¡Hey! ¿Qué onda, babes? Otra vez nosotros, sí, con el mismo vestuario, el mismo outfit. Pues está bien usar el mismo outfit, porque luego la industria de la moda... Se pone exigente. No, 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 gasta mucha agua. Ay, mucha agua, contamina demasiado. Entonces, si tienes una blusa, una playera que te guste mucho, pues hay que usarla varias veces hasta que se gaste. Bebes, quisimos hacer este video rápidamente para mandarle saludos. Por fin los saludos ya están, después de como mil años que nos dijeron hermanos, saludos. Igual y ya hasta se desuscribieron, ¿no? Sí, tal vez ya ni están. No, pero les queremos mandar muchos saludos, miren, a todas estas personas. Ok, tenemos a HDZ Yvette. Saluditos, bebé. Hola. Sí, nos acordamos de ti. Ok, un saludo para Yeo Shen. Para el Shen no. Creo que es aquí. Yo también quiero uno, por fin, para Yeo Shen. Yeo Shen, saludos. Un saludo para ti. A ver, Aby Luna Covers. Saludos, Aby. Yo vi sus videos por primera vez hoy y déjenme decirles que me sorprendieron muchísimo, son el mejor grupo de dance cover mexicano. No, de dance coser mexicano. Dance coser. Es importante. O sea, sabemos coser muy bien, la verdad. Más la César. De hecho, nuestra ropa la hicimos nosotros. Confeccionamos nosotros. Esta camisa yo la hice. No es cierto, Aby Luna. Muchos saludos. Saludos a Miri Chan. Miri Chan. Love you. Saludos para Regina Vega. Admiro su trabajo. Dice, muchas gracias, Regina. Lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. Pam CC. Dice, me encantan sus videos. Sigan así, chicos. Fighting. Muchas gracias, bebé. Cherry Cotton, muchos saludos. Blog B de Best. Ah, sí. A Blog B ya se la conocemos porque ha ido a uno de nuestros. ¿Cuál de Love Shot? Al K-Pop Impul. Ah, sí, es cierto. Fue al K-Pop Impul. ¡Bárales! Saluditos, bebé. Saludos a U-Chon-Na-I-Ming-Kook. Saludos. ¿Por qué tiene nombres tan pendicados? Es como que yo me voy a poner Parangari-Kut-Miricuero. Me tengo a la trapa, se me tengo a la trapa. No, bebé, muchos saludos. Saludos a Ebe Vázquez, a Belén Campo, Sabilos, saludos. Saludos a Hammer de Ereka. Paola, Jacqueline. Paola, un saludo para ti. Jocelyn Saray. Leslie Josiok. Dice, soy su mega fan. Ah, muchas gracias, bebé. Eres tagger de corazón. Sandra Gutiérrez, un saludo para ti. Jeús, no. Jeús, es Jeús. Israel, es como, no, es como Jius. Jius, Israel, Zamora López. ¿Así es tu nombre o es error de dedo? O una, o una sugerencia de Jius, porque tal vez no podía usar su nombre. Puede ser. Tal vez. Guadalupe Díaz, Andy H., que dice... Guadalupe Díaz me recordó a Guadalupe Reyes, las festividades. ¿Sabes? ¿Cómo le dicen a eso? ¿Cómo le dicen? No sé de qué está hablando. No sé de qué está hablando. Un momento random de César. Olvídelo. No sé si con qué era de... ¿Qué? A ver, Andy H., cuando dijimos que vamos a mandar saludos, dice... Con este ofertón, ¿quién no quisiera? Así que sí, yo quiero saludos. El ofertón de los saludos. Señora como uno que aprovecha los ofertones. Súper señora este, bro. Súper señora. Ya, baby, los próximos vamos a hacer dinámicas para saludos, porque ahorita son muchos, queremos mandarle a todos y es como un video especial de saludos, pero en los próximos videos de vlogs va a ser así como, vamos a dar unos, ¿qué? Unos cinco, unos diez saluditos por ahí. De poco en poquito, pero les vamos a ir pasando todos sus saluditos. Así que si no sales en este video o en los próximos, no te desesperes, vas a salir en uno, entonces... Está la lista, está guardada la lista. Es como la lista de Santa Claus. Si te portaste bien, pues... A ver, saludos a Fernanda Cortés Lara, a Monse Estrada, a Tata Hume, es bastante... Se ve que es fan de BTS. Sí, así es. A Calico Snowcat. Mira. A Mari130613, creo que es tu fecha de nacimiento. Wow, yeah. Ashley. No creo, güey. Tendría muy poca edad si fueran... De hecho, sí. A lo mejor con número también. Ajá. Tendría... Ah, seis años. Kital es una niña de seis años. No creo. Ay, qué linda. Los niños hoy en día. Ashley Rueda. Ay, Ashley. Ay, Ashley, te amamos, te extrañamos mucho. Mira tu foto. Saludos a ARMY BTS, Forever, saludos a The Walking Dead. Zombicito, te amamos, siempre nos comenta. Zombicito. Así es, el apodo que se le puso. Ay, yo era nuestro zombicito. Ajá. Ángela Valencia, saludos a San Murillo, saludos a Arely Magali, Calindo López. A Kiuski Kenaído. Amarijo Vargas. Entonces, LLDC. Yo soy Jimin, pero quiero un saludo, please. Hola, Jimin. Wow. No sabía que sabías español, güey. Sí, ¿eh? Qué padre. Lo escribió perfecto. A ver, Yadira Seas, Kim, Jonghil, Chimi, Bias, Ángeles, Echeverría, Ontiveros, Diana Hernández. Ella también comentó muy seguido. Sí, yo también te de guacho. Min, Hanan Lee, que dice, por favor, ¿podrías saludarme en tu próximo video? Y hoy, I promise que lo compartiré con mis compas K-popers. Ah, conste, ¿eh? Con la raza K-popers representada. Son realmente geniales en lo que hacen. Una pregunta, ¿qué consideran que es necesario para iniciar un dance cover? Si eres técnicamente solista. Por último, si vienen a Guadalajara, avisen por Facebook. Para enseñarles el lugar, ir a comer, hacer un random, a huevo. A huevo que sí, compa. Pierro, pariente. Bebé, pues si eres solista, pues nada más aviéntate a hacer tus videos, aunque sea con celular y así. Y tú comparte con la gente en YouTube y ya. O sea, no. Creo que tienes un video hablando de respecto de cómo iniciar un dance cover, ¿no? Entonces, si tienes duda. Meta el canal y velo. Exacto, búscalo en el canal y así. En el canal. Y déjalo en la sugerencia para que lo puedan ver. Exacto. Para que lo podamos ver. Esperamos ir a Guadalajara pronto. Sí. Y saludos a Ircite. A Yaquita. Takoyaki. Takoyaki. Tienes nombre de Tako, qué rico, me diste hambre. Ah. A Deniz Cruz. A Deniz, hola. Creo que sí es la misma. A Ryukasi Kikuto. Ryukasi Kikuto. Kikuto. Eso es. A Bania Bone, Anali Vargasese, Dana MCZH, Andrea Vega, el Arem. 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 Garita de I. Jasnam Siok, Oli Sam. Oli Sam. Oli Sam. Oli Sam. Sin tu nombre, tu surname ya es un saludo. Exacto. Moni Tizapa, Lisette Martínez, Pan. S.U. Carita de. Hikaru, Hikaru, Hikaru siempre nos comenta. Te amamos, bebé, gracias. Kim Alepar. Ella también siempre nos comenta. Ajá. Ah, sí, pero su foto de este perrito. Con el perfil. Ajá. Alondra Martínez. Verody Purdy, la moda. Ay, yo también. Sí, pero su foto de esta. Ay, ya vamos, bebé. Alex Astor. Ay, ese que también. La Jenny 014. La Jenny. Mira. No, 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 no. Elsie Aidy. Elsie también. Ajá. Elsie siempre, bebé, te amamos. Maxu Esro. Ay, se acabó. Y ahí ya están. Los saludos, bebé, lo logramos. Muchas gracias por seguirnos, por su apoyo, por estar con Tagmi, por ver los videos. Y si estás viendo este video y no viste tu saludo, pues sigue viendo más videos. Suscríbete y comparte, comenta. Haces spam, comparte el video. Exacto. Los amamos, bebés. Los queremos. Los ganacheamos. Añón. 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 Gracias por ver el video.